Aquí me encuentro sentado, tomando y pensando en la vida en la que ando Y estoy viendo que me estoy descontrolando Mis padres me quedaron bien y derecho, no me juzguen por los pasos que llevo Soy acelerado y a veces calmado, a mi me gusta lo bueno Me la paso alegre con plebes a un lado, con la musiquita esas del legado Así yo me siento bien relajado, saquen esa Chevy pa' quemar un rato A mi me humillaron y no me he rajado, sigo pa' delante, me gusta el trabajo A veces me pongo a tomar un rato, buscan a del 18 para ser exacto De falsos amigos yo me he rodeado, pero tengo algunos que no se han rajado Cualquier problema, ellos han estado, también ellos saben Que están con mi mano Mis padres me quedaron bien y derecho, no me juzguen por los pasos que llevo Soy acelerado y a veces calmado, me gusta lo bueno Me la paso alegre con plebes a un lado, con la musiquita esas del legado Así yo me siento bien relajado, saquen esa Chevy pa' quemar un rato A mi me humillaron y no me he rajado, sigo pa' delante, me gusta el trabajo A veces me pongo a tomar un rato, buscan a del 18 para ser exacto De falsos amigos yo me he rodeado, pero tengo algunos que no se han rajado Sin cualquier problema, ellos han estado, también ellos saben Que cuentan con mi mano En nuestras troquitas nos miran paseando Siempre en caravana andamos troqueando Andamos bondeados, bien relajados Somos como hermanos Y no nos rajamos Somos 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 Somos